Protesta de vecinos en Alta Gracia después que recibieron abultadas cifras en la factura de gas. Desde marzo a la última factura que fue en septiembre, en metros cúbicos hemos crecido casi 300 metros cúbicos. Que consideramos que de acuerdo a temperatura existente no hemos gastado ese gas. Y creemos que aumentan el consumo para poder facturar más. Imposible consumir tanto. ¿Cuántos son en tus casas? Dos en la casa, dos personas. Dos personas y yo prácticamente no estoy en todo el día, estoy todo el día trabajando. Las boletas de ecogás con o sin subsidio son escandalosas en Alta Gracia. Los vecinos preparan amparos para defenderse de este verdadero ataque al bolsillo. 714,56. ¿Qué piensas de esta situación? Esto es una estafa. Llegó a pagar el año pasado 90, 100 pesos. ¿Cuánto pagó este año? Y vengo pagando 816,90. Esto es imposible, ¿no? ¿Qué le parece para un jubilón que cobra 2.620 pesos? La misma fecha, del 2013, 86,15. ¿No? 2014, la anteúltima, 38,15. La última boleta, 1.069 pesos. La reacción de la gente movilizó a los concejales que no dudaron en salir a apuntalar la batalla legal que se aproxima. Nosotros hemos hecho una selección de los casos más emblemáticos, más complejos, para que puedan representar a toda la ciudadanía. Son cerca de 60 vecinos, que hay casos, por ejemplo, de una vecina de 50 pesos empezó a pagar 4.000. Entonces, son casos que la verdad llaman mucho la atención, que evidentemente hay una cuestión de mal medición, y por otro lado también esta cuestión de un aumento desmedido que ha planteado el Gobierno Nacional. Y la verdad que la idea de hoy es poder explicar en profundidad qué significa el amparo. Algunas lecturas y comparación entre boletas sorprende por su inconsistencia y confusión, y también abuso. Hay cuestiones sin explicación. Mismos consumos en barrios residenciales de la misma característica, distintos precios, pero con diferencia casi inexplicable, 500 pesos, 2.000 pesos, mismo consumo, grupo familiar similar, mismo barrio. De manera tal que hay un cuadro tarifario que lo hemos analizado o que hemos intentado analizar que en algunos casos se aplica y en muchísimos no. Y esto hace que algunas de las boletas no tengan ningún tipo de explicación.